Precisamente sobre este tema nos trasladamos de inmediato al Ministerio Público. Así es Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. Desde el Ministerio Público de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. Tal como siempre ha sido la costumbre durante nuestra gestión de informar en tiempo real de cada una de las investigaciones en marcha, el día de hoy, en un avance sumamente importante de todas las actividades de carácter investigativo que el Ministerio Público ha venido desarrollando, posterior a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que dio como ganador, según lo refleja todos los informes del Consejo Nacional Electoral, al presidente Nicolás Maduro Moros y que a partir de ahí, tal como veníamos diciendo, señalando durante todo este año 2024 y también parte del año 2023, particularmente con lo que pudimos conocer con las fraudulentas elecciones primarias de la oposición a partir de octubre de ese mismo año 2023, se predecía que venía una especie de anunciada acciones de carácter violento posterior a unos resultados que le iban a ser adversos al factor de la extrema derecha venezolana. Nosotros en el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación, el pasado lunes, que preside el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, pudimos rápidamente, porque es bueno recordar, esa descripción que hicimos en relación a un largo informe de aproximadamente 400 páginas que reveló cómo en tiempo, hora y lugar, posterior al veredicto, al informe que da el único poder que en base a la Constitución y la ley tiene la facultad y la cualidad de emitir veredictos y resultados electorales, como es el CNE, en las horas comprendidas entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, del día 29 de julio, y también durante el día 30 de julio, se desató una oleada de violencia instrumentalizada, y debo recordarlo porque lo que voy a mostrar el día de hoy es sumamente importante, y tiene que ver con esto que dijimos el pasado lunes ante el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación. Esa oleada de violencia que se desató, que fue instrumentalizada por los mal llamados comanditos que utilizaron, lo dijimos, personas con prontuarios delictivos, a quienes previamente drogaron, a quienes utilizaron para quemar unidades educativas, unidades de centros de salud, centros diagnósticos integrales, sedes del CNE, sedes de alcaldías, pero lo más grave, y nuestra investigación así lo reseña, dichos sujetos al margen de la ley, que quisieron bañar de sangre el país, ocasionar una guerra civil, y no pudieron por la rápida actuación del Ministerio Público, de los organismos auxiliares de justicia, policías, militares, de los tribunales penales, etc., pudimos desmantelar y detener esa acción, en menos de 48 horas, pero debo recordar que las 25 muertes son todas imputables a estos actores violentos de la extrema derecha. No hay una sola denuncia que hemos recibido hasta el día de hoy, en que estoy hablándoles a ustedes, pasadas tres semanas ya de estos lamentables hechos violentos, una sola denuncia hecha por ningún familiar de alguna víctima, vinculada a algún organismo de seguridad del Estado, para abrir la averiguación correspondiente, si así fuera, hubiese lugar. Ni una sola. Todas las víctimas han sido lamentablemente asesinadas por este factor de la extrema derecha, que incluso entre las 25 personas que mató, lamentablemente asesinaron también a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Quiero destacar que todo esto que estoy diciendo como preámbulo tiene como base sustentable a 31 tipos de experticias realizadas que incluyen inspección técnica del sitio del suceso, inspección técnica del cadáver, entrevista, necrodactilia, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento técnico-balístico, experticia biológica, experticia química, pesquisa digitales, análisis telefónico, colección de registros, fílmico, levantamiento del cadáver, protocolos de actosia, entre muchos otros. Todo esto determinó, repito, el uso ilegítimo, vulgar, de factores criminales vinculados a pranes, vinculados a personas al margen de la ley, que no les importaba, como pudimos ver en el video que transmitimos ese día en el Consejo de Estado, que resume 170 videos en manos del Ministerio Público y 150 folios de fijaciones fotográficas de estos actos violentos que incriminan de manera directa a esta extrema derecha vinculada a la delincuencia. Yo advierto, como un hecho lamentable, que las agencias de noticias, tanto internacionales como transnacionales, cuando se refiere a este número de fallecidos, digan que fue en base a supuestas protestas. No fueron protestas, no fueron manifestaciones, fueron actos terroristas, criminales, donde estos grupos, al margen de la ley, no solo mataron venezolanos inocentes por crímenes de odio, sino que quisieron, repito, ocasionar una guerra civil en este país por la soberbia de querer tomar el poder a como de lugar. Obviamente, ya lo dije, el sistema educativo fue lamentablemente lesionado, fueron atacadas 21 escuelas primarias, 7 educación inicial, 34 liceos, 12 universidades, 10 sedes del CNE, sedes del PSV, sede principal del Ministerio de Hábitat y Vivienda, ataques a alcaldías de Quibor y Sotillo, 38 unidades de autobús fueron quemadas, fueron atacadas 12 estaciones del metro de Caracas, fueron destruidas también 12 patrullas, 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad, etc. Fueron heridos 192 personas, de las cuales, de estos 97 heridos pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado, 58 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional, 6 a policías estadales y uno al 6 CPC. Díganme dónde aquí puede describirse que hubo manifestaciones supuestamente pacíficas o protestas. No, hubo actos criminales, terroristas, instrumentalizados por grupos que he denominado grupos estructurados de delincuencia organizada que se vincularon a esta extrema derecha neonazi, como la banda del Yuleis y el tren del Llano, entre otras. Pero lo importante es que el Ministerio Público tiene detenido un número sumamente importante de sujetos convictos y confesos, a los cuales le estamos precalificando los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo. Pero vean ustedes, este preámbulo era necesario, porque las caretas tienen que quitarse y aquí hay medios nacionales e internacionales presentes y no debe haber mentiras en esta realidad que ha sufrido nuestra patria, producto de la soberbia, la locura, la demencia de una extrema derecha neonazi, hija directa de los peores, vamos a decir, restos o resabios del nazifascismo, del sionismo, que quisieron instalar en nuestro país durante todo este año 2024, pero particularmente después del 28 de julio, donde ellos ya decían que no eran importantes las elecciones, lo importante era utilizarlas para lanzar una insurrección en el país, fueron absolutamente derrotados. Pero vean ustedes los actores que tenían tras bastidores, realmente aborrecible, repugnante, a donde esta gente ha llegado. labores de inteligencia apoyadas por el Ministerio Público han determinado que sujetos vinculados con grupos estructurados de delincuencia organizada, tal como lo dijimos en numerosas oportunidades, donde presentamos videos, repito, de la banda El Tren del Llano y de la Willacy, se vincularon esta vez a pranes, oigan bien, a pranes, al menos vamos a mostrar tres confesiones de tres pranes detenidos o vamos a decirlo así, nuevamente, vamos a, procesados por delitos, esta vez vinculados a todo esto que estoy mencionando, estando ellos ya, obviamente, procesados por delitos realmente espantosos, homicidios, secuestros, violaciones, y el enlace, ¿quién creen ustedes que fue? Fue un homicida, mano derecha, en su momento, de Leopoldo López, de Lilian Tintori, conocido en los bajos fondos, con el alias, imagínense, de Gilbert Caro, porque ese nombre ya parece un alias también, se enlazaron con este sujeto, estos pranes, para ocasionar una serie de atentados en el país, de crímenes, posteriores al 28 de julio. Inclusive, vamos a mostrar en un segundo caso, la detención de otro sujeto vinculado a la banda del Yuleisis, a quien se le incautó Octagón, que iba a ser usada para la supuesta manifestación opositora este sábado. De esos casos, vamos ahora a desglosar, mostrando a todos ustedes el primero. Tiene que ver con un pran del Rodeo 2, de nombre Luis Humberto Yañez Martínez, alias Valle. Este sujeto está detenido por secuestro y homicidio. Él mismo confiesa cómo conversó de manera larga y tendida con el homicida Gilbert Caro. Tenemos también cáptures de sus conversaciones telefónicas y videollamadas para ocasionar actos de violencia en nuestra patria. Así que veamos el primer video correspondiente a alias Valle Pran de el Rodeo 2. Adelante. Mi nombre es Luis Humberto Yañez Martínez. Soy una entidad 13.320.103. Estoy privado de libertad en el centro penitenciario Rodeo por secuestro y violación. Conozco a Gilbert Caro aproximadamente hace 20 años. Me lo reencuentro en el centro penitenciario Feli Libertador en el año 2017. Cabe destacar que en uno de esos días subo a la celda de Gilbert y él está en una llamada y en esta llamada me dice que está hablando con Leopoldo López y me lo pasa para presentármelo y sí reconocí la voz del líder de la oposición Leopoldo el cual se pone a la orden y dice que en cualquier momento que necesitáramos de él estaba allí para eso. En esos días se nos enfrenta una huelga de hambre le pedimos apoyo a Gilbert Caro para que dijera unas palabras y él llamó a Leopoldo y Leopoldo envió una nota de voz diciendo que contáramos con él que nos apoyaran los muchachos y hacia adelante. Ok Gilbert Caro siempre me ayudaba financieramente lo que yo necesitara de dinero le pedía o cualquier cosa él me lo daba y me decía que ese dinero lo enviaba Leopoldo ok a mí a Ratón que era el plan de San Juan y a Chimara que estaba ya privado de libertad con nosotros a Gilbert Caro se lo llevan de traslado aproximadamente unos 15 días después de la huelga porque le encontraron el teléfono que él tenía allá ok después de este lapso de tiempo en 2019 aproximadamente cuando Gilbert sale en libertad me entero y intento hacerme contacto con él por Instagram allí lo logro y él me envía un número de teléfono y seguimos en contacto día a día hablábamos y Gilbert Caro me contaba cosas políticas sobre Guaidó y el día a día de lo que él pasaba dos días antes de las elecciones dos días antes de las elecciones él me dice que todo está bien que todo va a cambiar Luis y de que contara con él que cuando él fuera el próximo ministro penitenciario él me iba a ayudar ok el día 31 exactamente después de las elecciones el día 31 él me dice que tenía unas misiones para mí que necesitaba personas gente que le consiguiera muchachos para que fueran al galpón que tenía en Mariche el CNE a quemarlo me envió la ubicación a mi teléfono en donde tenía que mandar a estas personas a quemar este galpón esa era una de las misiones ok la segunda misión era que le consiguiera la reclutada gente en el penal y en los penales porque él ya estaba hablando con Jonathan Palacios para que se alzaran a no reconocer los resultados que había dado el CNE sobre las elecciones y la tercera misión que le consiguiera gente para que fuera a la calle que le consiguiera muchachos que salieran a la calle con armas con lo que sea a dispararle y a enfrentarse con la Guardia Nacional con los entes policiales y que todo se iba a pagar que financiado por ellos por él por el equipo de María Corina con Leopoldo que allí estaba el dinero que contara con el dinero y que consiguiera la gente en donde sea una vez que Gilbert me da estas misiones yo contacto a Ratón que está en el centro penitenciario de Urbana que Ratón es el que era el plan de San Juan a decirle que necesitamos gente que necesito gente que están pagando por conseguirle gente para que salga a hacer disturbios y a quemar los galpones en el CNE le dije a Santa Rosa en el penal y me dijo que iba a buscar gente y me preguntó si había dinero y yo le dije si hay dinero ya tú sabes de dónde viene el dinero el que siempre me da dinero a mí de parte de Gilbert y de la gente que siempre me da dinero a mí cuenta con eso y me dijo bueno ya me voy a montar en eso después yo estuve consiguiendo haciendo los contactos para conseguir a los panas de petales a ver si iban a salir a hacer estas vueltas y bueno se me cayó el teléfono y ahorita estoy aquí con las autoridades debo acotar que he recibido dinero de Gilbert Caro aproximadamente desde noviembre para acá un monto de unos 20 mil dólares que siempre me he enviado en serie para mis gastos para los gastos operativos las cosas que yo necesito aquí también me consta de que le he dado dinero a Ratón que era el ex-brand de San Juan y a Chimara y a otras personas que no sé quiénes son pero por boca de él del mismo Gilbert Caro que le hacía llegar dinero aquí para cualquier cosa las cosas que él manejaba acá en Venezuela y todo esto era llegado por Leopoldo López Leopoldo López en diciembre me hizo llegar a mis 5 mil dólares por parte de Gilbert como no sé un regalo que me hizo Leopoldo López a mí aparte de todas estas cosas realmente no deja de ser asqueroso esto ¿no? un regalo que le dan le dan regalos y miles de dólares y nada debe extrañarnos nada debe extrañarnos porque ahí él lo narra de manera exacta calculen ustedes que un grupo político de extrema derecha que nace de una secta satánica llamada TFP tradición familia y propiedad eso yo lo he dicho en varios programas de televisión anterior a a esta rueda de prensa ¿de dónde viene el partido Voluntad Popular y Primera Justicia y ahora 20 Venezuela de una secta satánica llamada tradición familia y propiedad que fueron los autores intelectuales y el soporte político del golpe mediático empresarial fascista del 11 de abril contra el presidente Hugo Chávez ellos leyeron el comunicado previo a Carmona el 10 de abril salió en transmisión por la globovisión de la época y por la RCTV de la época cuando Borges con todo su esparpajo junto a Capriles y a Leopoldo López lanzaba esa proclama previa a lo que fue el Carmonazo toda esa gente se fue preparando porque ya no le convenía al imperialismo estadounidense los rostros vetustos de Adey Copay esos rostros ya carcomidos por la maldad por el terrorismo de Estado y formaron a estos bebés hijos de Mussolini de Pinochet de Stroessner de Videla con un gran odio por las clases populares con un gran desprecio y lo fueron formando para esto que hemos visto y que tuvo su punto de lanza y de inicio con el golpe fascista del 11 de abril con las guarimbas del año 2003 con lo que pudimos ver posteriormente en el 2013 cuando quisieron desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro con las guarimbas del 2014 y 2017 toda esa gente viene de esa secta y ha ido yo diría escalando en su maldad en su terrible manera de ver al pueblo de Venezuela aliándose a criminales y a delincuentes porque quien es el asesor principal repito de este grupo neonazi para esta escalada un homicida como Gilbert Caro eso da vergüenza y pena ajena incluso lo colocaron de diputado de parlamentario y tuvo mucho que ver con toda la andanada violenta del embrión de guerra civil del año 2017 yo he dicho que si no hubiera estado este ministerio público en esta etapa con nuestra gestión y nuestro liderazgo si nosotros nos vamos a lo que fue la gestión corrupta de inacción de apoyo al terrorismo que tuvo quien me antecedió en este cargo sumemos que esto hubiera sido entonces julio agosto septiembre y octubre de manifestaciones terroristas yo proyecto que el número de fallecidos si apenas en un día fue de 25 hubiese llegado a más de 2.000 asesinados por estos criminales y esto tiene que decirse esto tiene que recordarse a nuestro pueblo día a día y ahí está la confesión de este monstruo conocido como alias Valle Prander Rodeo 2 que con su cara bien lavada está preso por secuestro por violación etcétera quiero recordar también que ha sido procesado por otros múltiples delitos aparte de la violación y secuestro como robo de vehículo estafa uso de documentos falsos apropiación indebida etcétera estos son los compinches los operadores políticos de esta fase criminal que hemos afortunadamente derrotado él menciona allí a otro Prand como conocido como Roland Fernando Mendoza Castillo es el plan de es un Prand con el alias de Santa Rosa dice que también fue invitado a participar en actividades violentas terroristas y terroristas él allí también reseña que fue contactado enlazado por este plan alias Valle por instrucciones directas que le da Gilbert Caro yo quiero recordar que este que van a ver ahora en este video de nombre Ronald Fernando Mendoza alias Santa Rosa segundo video fue procesado en el año 2016 en el estado de Alara por el asesinato de una persona es decir puros homicidas son los operadores entre comillas políticos de estos criminales de la extrema derecha veamos adelante por favor esta confesión de alias Santa Rosa mi nombre es Ronald Mendoza según la identidad 2547415 me apodan como Santa Rosa me encuentro recluido en prueba de libertad en el centro de la libertad en el centro de 31 de julio después de las elecciones nos encontraron en la cancha en una actividad deportiva yo había algunos compañeros compartiendo y se nos ha cumplido de libertad el nombre de Luis Yande apodado como Valle ofreciéndome que lo ayudara a conseguir personas dentro de los penales y en la calle para cometer revuelos dentro de los penales y vandalismo en área pública y a desconocer los resultados del CNE que lo ayudara a conseguir las personas y que lo ofreciaba dinero que el dinero lo estaba financiando una persona de nombre y ver carro nuevamente aparece el nombre de este criminal Gilbert Caro que le hemos abierto también un MP un nuevo expediente por todo esto que está saliendo a la luz pública y que no deja de ser nauseabundo pero más allá de ello estamos haciendo justicia de manera inmediata en tiempo real ellos mencionan también a un tercer sujeto alias el ratón también este criminal fue contactado por el PRAN alias Valle por instrucciones dadas por Gilbert Caro todo esto ha sido por instrucciones de Gilbert Caro pero vean ustedes este alias el ratón tiene un prontuario también espeluznante en el año 2016 fue detenido por los delitos de tráfico ilícito de sustancia estupefaciente y psicotrópica asociación para delinquir agravada homicidio calificado por motivos fútiles y en el año 2013 fue imputado por secuestro tremenda joya este alias el ratón conocido como el PRAN de Uribana el PRAN de Uribana veamos esta confesión de este criminal conocido como alias el ratón contactado también por el PRAN el valle y enlazado por Gilbert Caro adelante el señor es Nelson Alejandro Barreto Reyes según la identidad 27 90275 alias ratón me encuentro en el centro penitenciario de Uribana conocí a Luis Llanes y a Gilbert Caro cuando estuve en el centro penitenciario peniscarabobo luego no supe más de ello hasta después de la dirección en el día 31 de julio del presente año que me llamó Luis Llanes y me dijo que necesitaba que consiguiera personas para causar disturbios en las calles ya que Gilbert Caro estaba apoyando la lucha de María Corina ofreciéndome un dinero para esas personas Bueno están muy claros los nombres que aparecen de manera reiterada quienes fueron artífices de decir que iban hasta el final pero hasta el final era esto que estamos viendo ahí están los nombres para que la historia no los absuelva personas totalmente vinculadas a criminales terroristas delincuentes pero es que quien debe sorprenderse si el mundo González Urrutia está según documentos desclasificados vinculado junto con Leopoldo Castillo cuando ambos fueron diplomáticos en El Salvador con la muerte de siete jesuitas señores eso está dicho de manera pública y comunicacional porque debemos sorprendernos nadie debe sorprenderse entonces este sujeto alias El Ratón llamado Nelson Barreto con todo ese prontuario hablaban con Gilbert Caro para que tengan ustedes una idea hemos hecho las extracciones telefónicas correspondientes las mismas ya la vamos a ver en pantalla expresan una videollamada de siete minutos entre Gilbert Caro y alias Valle el plan del rodeo donde hablan de la reunión que Gilbert Caro mantuvo con el equipo de María Corina Machado el equipo que le enlazaron para estas acciones que se desencadenaron a partir del día 29 de julio y 30 de julio y que rápidamente fue totalmente derrotada alias Valle le pide apoyo a Gilbert Caro para dar al mismo tiempo logística a los grupos violentos que él ya estaba precisando en los penales la otra captura de pantalla revela como el plan del rodeo 2 alias Valle está en un grupo de Whatsapp de apoyo a la candidatura de este neonazi Enmundo González y del equipo de María Corina todo eso lo vamos a ver ahora con calma en estas extracciones telefónicas en pantalla adelante allí podemos ver las conversaciones a las cuales he hecho referencia entre repito Gilbert Caro y el PRAN alias Valle donde están conversando de manera amplia de cómo iban a ser las acciones particularmente ellos fijaron una fecha a partir del 31 de julio vean ustedes ellos calculaban 29.30 un baño de sangre del país y en el 31 de julio la escalada definitiva con estos sujetos afortunadamente fueron detenidos en tiempo real desmantelado este plan podemos ver la segunda captura de pantalla donde como lo dije los mismos hablan de captar grupos criminales para fomentar acciones violentas a partir del 31 de julio y podemos ver en otra captura de pantalla el grupo de Whatsapp que ellos armaron sin ningún tipo de vergüenza para este señor Luis Humberto Yañez Pran del Rodeo alias Valle enlazado con todos los demás apoyar a la candidatura de este criminal con antecedentes de violaciones a derechos humanos en El Salvador en Mundo González yo creo que está de más de claro evidente con las debidas experticias grafotécnicas experticias telefónicas etcétera además de las confesiones que tiene valor probatorio de estos sujetos previamente detenidos y que siguen hablando y delatando de lo que iba a ocurrir pero no bastaba esto que he mencionado no bastaba tenemos que recordar por ejemplo Gilbert Caro él destacó como terrorista por tres casos principalmente el primero de ellos fue detenido en 2017 por portar un fusil de asalto y material explosivo en su vehículo en el 2019 participó en acciones vandálicas para alterar el orden público y durante el año 2021 estuvo en acciones delincuenciales en la parroquia La Vega de Caracas pero recordemos que pagó años de cárcel por haber asesinado a un inocente veamos aquí una foto por cierto con sus jefes políticos sus directos y directos jefes políticos de este Gilbert Caro se dice y no se cree ¿no? ¿cómo alguien puede en su sano juicio andar con un asesino que no le importa matar a inocentes y presentarlo así veanlo como como si fuese casi que un profeta ahora Gilbert Caro es algo así como que el sucesor de los santos de todas las religiones ¿no? y le estaban ofreciendo ser ministro de asuntos penitenciarios imagínense que demencia veamos ahora el caso yo lo he llamado así caso captagón vinculado a todo esto que he mencionado hay algo también sumamente despreciable ya el presidente de la república Nicolás Maduro nuestra persona y los órganos auxiliares de justicia habían difundido esa oleada masiva de distribución de una droga conocido como como captagón para enloquecer obviamente las mentes de las personas que iban a protestar y que no les importara vean los videos ustedes lo han visto se ha difundido demasiado ellos si pudieron difundir en tiempo real quemar personas vivas lanzar ataques al CNE a las policías disparar matar incluso a guardias nacionales y grabar todo y TikTok no les censuró nada ni las redes sociales pero el presidente de la república el día del consejo de estado y consejo de defensa de la nación el pasado lunes cuando se estaba transmitiendo él en vivo por sus redes el video que hizo el ministerio público si le censuraron y si le prohibieron por cinco días los Instagram y TikTok esto de verdad es algo asqueroso pero cuando esta gente en tiempo real graba y filma como matan como queman lanzan cualquier cantidad de mensajes de crímenes de odio de invitar a matar asesinar personas es impresionante que los dueños de estas plataformas Instagram Facebook X TikTok etc no se las censuran entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cuáles normas comunitarias estamos hablando? si allí ocurren cosas terribles en contra de un sector de la sociedad venezolana que llaman a exterminar y matar y les dejan todas las cuentas totalmente impunes para ellos mancillar el honor de la familia venezolana yo quiero describir rápidamente lo que hace el captagón cuando entra al organismo dicha droga se metaboliza en el cuerpo descomponiéndose en las drogas partidas de anfetamina y teofilina y así producen efectos estimulantes del sistema nervioso central sus efectos son sensación de bienestar físico y mental excitación estimulación mental y física aumento y prolongación de la capacidad de alerta de la energía supresión del hambre entre otros pues bien fue detenido en la parroquia petare por el órgano auxiliar de justicia PNB José Luis Miranda consuegra de nacionalidad colombiana dicho sujeto tenía en su poder cuatro mil unidades de la droga sintética llamada captagón casi nada cuatro mil unidades fue designada la fiscalía 120 del área metropolitana de Caracas para conocer del caso esta persona ya fue presentada ante los tribunales respectivos el día de ayer 14 de agosto y el ministerio público le imputó los delitos de tráfico ilícito de droga en la modalidad de distribución podamos ver ahora por favor en una fotografía quien es este sujeto del cual estoy haciendo referencia conocido como José Luis Miranda consuegra allí está véanlo de nacionalidad colombiana detenido en petare con cuatro mil unidades de la droga sintética llamada captagón ahora hay algo delicado aquí que quiero mencionar este sujeto de acuerdo a las investigaciones que tenemos en curso pertenece al GEDO del del huilexis por eso operaba en petare y pretendían utilizar esta droga oigan bien con el objetivo de perpetrar actos terroristas en una actividad opositora el próximo sábado 17 de agosto del presente año no les importa drogar a una gente de pronto este disparar a mansal o a ocasionar muertos heridos y luego culpabilizar al estado venezolano pero ya fue detenido este sujeto y estamos viendo los vínculos que pueden tener tanto este sujeto como los tres planes que estando detenidos han sido nuevamente procesados por los delitos que mencioné con toda esta operación en marcha que incluye este sábado 17 de agosto pero veamos pero veamos ahora la foto de la droga incautada las 4.000 unidades incautada a este sujeto de nacionalidad colombiana pueden verla allí en pantalla increíble lo que no les importa a esta gente todo con el afán de causarnos un daño a todos los venezolanos yo quiero destacar que el ministerio público tiene a este sujeto como pueden ver detenido aquí podemos verlo la droga aquí puede verse ya incautada de una forma correspectiva y todo esto que estoy mostrando no termina acá obviamente yo quiero señalar que todo esto que estoy mostrando forma parte de una investigación en curso que de seguro en los próximos días vamos a dar los avances más importantes así que estos eran los dos casos que quería presentar con el preámbulo importante decisivo de lo que fue el saldo y la acción de estos grupos terroristas vuelvo y repito y en todos los foros lo vamos a decir los 25 asesinados son imputables según las investigaciones en marcha y nadie nos ha podido refutar nadie por los grupos delincuenciales vinculados a la extrema derecha que no les importó repito matar estos 25 inocentes por crímenes de odio me dicen que hay una pregunta de un corresponsal extranjero si muy buenas tardes a cargo la pregunta en el periodista Luis Guillermo García Telesur bueno muchas gracias soy venezolano pero represento a un canal por supuesto internacional Telesur pero que nada bueno agradezco la gentileza de concedernos la pregunta en realidad no son no es una pregunta son tres preguntas que voy a hacer con el permiso suyo tres en uno si bueno porque he estado conversando con algunos colegas y algunas personas y bueno recogiendo las inquietudes de algunos compañeros periodistas y de otras personas se me ocurre que hay tres interrogantes fundamentales en el escenario nacional mediático y también internacional usted presentó recientemente un extenso nutrido informe ante los consejos de estado y de defensa de la nación bueno después de eso nos quedamos con la inquietud de que reacciones ha tenido entonces las autoridades del estado venezolano en torno a esto y otras instancias incluso se nos ocurre preguntarle que tiene usted previsto colocar este informe en manos de organizaciones como por ejemplo las naciones unidas porque están hablando mucho acerca de la situación de venezuela en relación con los casos que usted ha mencionado de los 25 fallecidos y una cantidad importante de heridos ha mencionado usted que la mayoría o todos son víctimas digamos funcionarios o militantes del proceso bolivariano ninguno corresponde a sectores de la oposición y la ultraderecha radical o extrema entonces llama la atención esto ¿no? ¿quiénes están detrás de estos crímenes? específicamente usted ha mencionado algunos pero pareciera entonces como una acción combinada y suponemos que detrás de esto debe haber algunos autores intelectuales en este sentido bueno nos preguntamos ¿serán procesados por supuesto los autores materiales y también los presuntos autores intelectuales y a propósito de esto fiscal sería muy útil conocer si estos hechos violentos y fatales están directamente vinculados justamente con los responsables del ciberataque que fue objeto el Consejo Nacional Electoral y también otras instituciones del Estado no sé si la Fiscalía también ha sido víctima de este ciberataque ¿y en qué nivel está esa investigación por parte de ustedes? Muy bien muchas gracias por tus tres preguntas por tu cuestionario que recoge la inquietud de tus colegas bueno sí efectivamente nosotros vamos a presentar con toda la fuerza de la verdad este informe que especialmente ha preparado y está documentando está actualizando día a día el Ministerio Público contentivo si sumamos los textos los anexos que tienen que ver con las secuencias de tiempo hora lugar momento de cada uno de los hechos y las fijaciones fotográficas el documento la tercera carpeta de fijaciones fotográficas tendrían unas 440 páginas obviamente a los organismos internacionales le vamos a presentar y allí se lo confirma usted un resumen de todo esto nosotros vamos a ir a todos los foros internacionales necesarios para decir la verdad de Venezuela en torno a estos hechos con todas las evidencias que tenemos pudiera mencionarle a las Naciones Unidas en Ginebra a la CPI en la Haya a donde haya que mostrar esta verdad repito con las fijaciones fotográficas correspondientes con los videos correspondientes con los anexos correspondientes lo vamos a hacer porque como ya lo dije las experticias que hemos tenido a bien desarrollar son irrefutables esa primera pregunta vinculada vinculada al informe presentado este lunes ante el Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación obviamente tiene que ver con su segunda pregunta usted me hace el señalamiento de los responsables si tienen que ver con actores políticos cuerpos de seguridad etcétera sin duda con actores políticos vinculados a la extrema derecha son los autores que auspiciaron desde mucho antes del 28 de julio yo diría nuevamente particularmente a partir de octubre del año 2023 cuando hicieron el fraude de las llamadas primarias que según Jesús María Casal no puede mentirlo porque yo lo interrogué y así me lo dijo él calcula que asistieron menos de 400 mil personas por ellos colocaron que fueron 2 millones y medio quisieron repetir eso creyendo que iba a ser impune en posterior a las elecciones del 28 de julio comprando una página imagínate tú en internet y con falsificación de actas donde ponen a votar muertos donde alguien que votó suponga si usted por un candidato aparece votando por otro creyeron que podían repetir esa acción delictiva que tuvo imputaciones respectivas en octubre del año pasado obviamente que no quedaron totalmente descubiertos y ahora el TCJ a través de la sala electoral y está este ministerio público participando a través de mi persona y el fiscal designado ante la sala electoral está haciendo los peritajes correspondientes esta es la etapa de los peritajes correspondientes para adelantar lo que efectivamente esas experticias revelan documentan de la victoria del ciudadano presidente Nicolás Maduro entonces estamos claramente convencidos que todo esto tuvo que ver con estas acciones criminales y terroristas con estos actores de la extrema derecha los nombres salen a flote María Corina Machado El Mundo González incluso tenemos pruebas y así se lo comunico tenemos más pruebas de la vinculación de Leopoldo López con Gilbert Caro y con estos tres planes buscando por esa vía instrumentalizar estas acciones criminales que afortunadamente para bien incluso el sector opositor que siendo moderado que siendo democrático independientemente de su ideología política asistió a votar de manera pacífica pero que ya se deslindó de estas acciones yo quiero destacar eso la mayoría del sector opositor que participó el día del sufragio que no tuvo que ver con hechos de violencia está sumamente decepcionada de todo esto que han hecho siguen llamando a protestas a acciones luego de todo esto que estamos aquí mostrando oye hay que ser bien psicópata para continuar con esto y en este aspecto yo concluiría que nosotros abrimos la averiguación correspondiente en torno a los ciberataques tenemos adelantado bastantes elementos que prueban la forma manera tiempo y lugar en donde ocurrieron no solamente en yo di una rueda de prensa posterior a todo esto del 28 de julio hablando al detalle de eso que usted menciona no solo fue en macedonia el lugar donde ellos colocaron su planta para atacar con Lester Toledo a la cabeza sino en otros lugares pero afortunadamente hemos resistido obviamente ha habido ataques contra las páginas del ministerio público que hemos ido afortunadamente recuperando en tiempo real a numerosas cuentas pero lo importante es que hay una investigación el país está absolutamente en calma normalizado ha actuado la justicia y yo creo que es un punto grande a favor de la vanguardia que puede tener Venezuela en torno a proteger los derechos humanos defender la paz y hacer justicia como lo es este ministerio público muchas gracias así es escuchaban a esta hora declaraciones del fiscal general de la república bolivariana de venezuela y con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante